¡Sombre! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pásale, Pé! ¡Pásale, Pé! ¡Arra! 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 ¡Apartado, por favor! ¡Tengo! 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 ¡Y para buscarla vos! ¡Sí! ¡Vamos juntando el puente! ¡Bravo! ¡Gracias, compadrito! ¡Papadre! ¡Por bolo! ¡Ay, que bolo tomado! ¡No tiene que olvidar! ¡Por él! ¡Niño, ahorita vengo... ¡Lo volteé allí! ¡Vaya, ahí está el... ¡Ya! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, la llevo dos ya! ¡Yo lo vi! ¡Sí, cimba! ¡Nos tenemos en la brocha hay! ¡No! ¡Sí, cimba, eh! ¡Niño, cimba! ¡Semba! ¡No! ¡No! ¡Oh, los que no le dieron regalos! ¡Oh, los que no les esperen! ¡Notes, uno yo les dije! ¡Ah, mal! Ahí estaba yo en la parte... ¡Ay, pero yo les dije! Vengo, ¡tengo, vengo! ¡Cierra a gritar! ¡No me lo esperen! ¡Ctrl, que no me lo esperen! ¡Sí, oye, casi nadie se lo esperen! No, no me cita, le dice porque la Greddy no me deja al niño. Oye chico, ¿tú por qué tan callado? Le digo, no, porque la Greddy no me deja. No, me regañan. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 porque la Greddy no me deja al niño. Pum, pum, pum y nunca caía. ¿Quién quiere decir que es una cinta de patria? No, 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 no. ¡Vale, dale, dale! ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Me voy a unirar, pero no! ¡Ahí está! ¡Sí, allá no puede! ¡No, no, aquí vamos a hacer la brincadeira! ¡No puede irse pruscamente, tanto prusco, o nada, ¿Por qué no me voy a acertar? ¿Por qué no me voy a acertar? Yo solo quería verlo. Me voy a intentar, me voy a intentar. Dale, mi bilete, vos. Miren, mi bilete. Dale, mi bilete. Ya lo vimos. A la metida, a la metida. Dale, vos. A la metida. Uno. A la metida. ¡Viva! ¡A la metida! ¡No, pero! Aquí no somos nuevos. Quédense para allá. ¡Voy a la que tenga más renta! ¡A la metida! ¡Arre bilete! ¡Arre bilete! ¡Arre bilete! ¡Arre bilete! ¡Arre bilete! ¡Arre bilete! ¡Tarde! 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 ¡Fuerda! ¡Fuerda! ¡Carta! ¡Quinta! ¿Tarde! ¡Chau! ¡Que me emociona la vez! 맞اaaa! ¡Ah! ¡Es libertad! ¡Sí, los pies los libertados! ¡Casi vamos! ¡Oh! ¡Ahí se le da mierda! ¡Jajaja! ¡Ajajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me voy a caer! ¿Qué onda? Aquí pegan las monjas. ¡Ja, ja, ja! ¡No hombre, miradme! Mariela, yo alcanzo. Dale cuba. ¡Pues ella! ¡No te quede! ¡Vamos, astrackte! Dale! ¡Ah! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.